La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queríamos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Vamos a iniciar la entrevista. Estoy con un buen amigo, con Israel Morales, de los nuevos talentos de la música norteña. Israel, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Todo al 100, compadre. La verdad, ya teníamos muchas ganas de estar aquí contigo y qué bueno que ya se dio. Bien contentos. Sí, no, me da mucho gusto estarte aquí. El buen amigo Arturo Quintero, que fue parte de esta empresa que nos trajo aquí. Compadre, yo te conozco de hace tiempo. Sé que andas ahí en la música norteña, que le andas dando macizo. Eres de los que sigue trabajando y creo que ahí la llevas. Ahí vamos, poco a poco, gracias al apoyo de toda nuestra gente. Más que nada, pues mucha gente de Tamaulipas, mucha gente de aquí de Nuevo León que nos apoya. Y ahí va la cosa, ahí vamos avanzando. ¿Tu nombre sí es Israel Morales o es artísticamente como...? No, sí es Israel Morales. Israel Alejandro Morales. ¿Qué otro apellido tienes? López. López Alejandro. Perfecto. Oye, Israel, ¿qué edad tienes? 21 años. 21 años. Sí, es correcto. Pareces de 30, compadre. Ah, me veo ya más polidón o qué. Nah, no te creas. No, no, es que ya a tu edad yo creo que muchos se inhiben. Yo te he visto en vivo desde que estabas chavalo. Y yo creo que has trabajado tu posición, tu porte en la forma en que tocas. No sé si tienes alguien que te esté guiando a través de ti. No, la verdad que no. Es pura idea de un servidor. Seguir en la música norteña, pues toda la vida me ha gustado la música norteña. Entonces, yo pienso que por eso mismo seguimos así. Porque mira, yo he visto muchos grupos en crecimiento, chiquitos, grandes, medianos. Y en tibetí desde que estabas chavalón y como que ya te admitías ser como que pues estar en un escenario, ¿no? Ándale. Sí, pues es que desde los aproximadamente de los ocho años inicié con el acordeón. Luego después formé un grupito, pero pues no era nada tan formal. Y luego ya hasta el 2019 fue donde iniciamos pues más todo más profesional. Hicimos los primeros en vivos y hasta la fecha. Perfecto. Oye Israel, ¿eres nacido en Monterrey? Sí, de Monterrey, Nuevo León. Región Montano. Es correcto. ¿Hasta qué grado de escuela estudiaste? ¿O sigues todavía estudiando? No, no. Estudié hasta tercero de secundario. Ok. ¿Ya no siguiste estudiando? No, ya no. Le seguimos completamente a la música. ¿Por qué tomaste esa decisión? Pues la verdad, como comentábamos ahorita, inicié desde muy pequeño y pues me quedé en la música. La escuela, la verdad, no se me daba tanto. Estás como la canción, la escuela nunca me gustó. La escuela nunca me gustó, haz de cuenta, así mero. Entonces, pues así nos tocó. Nada más terminé la secundaria y ya le seguía la música. ¿Tus padres cómo se llaman? Mi papá es Alejandro Morales y mi mamá Marina Almaguer. ¿A qué se dedican tus padres? Mi papá, pues toda la vida él se ha dedicado a ser comerciante. Siempre han dado en negocitos así, en la calle y todo eso. Ok. ¿Y por qué el gusto por la música desde muy chiquillo? Dices que de ocho años. Sí, de los ocho años. Lo que pasa es que mi papá, para no estar ahí dióquice en la casa, decidió meterme primero a una estudiantina donde había muchos niños de mi edad, pero ahí no tocaba el acordeón. Ahí me pusieron un instrumento que se llama melodión, que es como si fuera el diapasón de acordeón de teclas, pero con una manguerita que uno le sopla. Entonces es un instrumento como para niños. Y luego después mi papá decidió meterme a clases de acordeón, que fui con el maestro Don Pule, que en paz descanse. En paz descanse Don Pule. Ese melodión creo que se lo he visto, si no me equivoco, a Café Atacuba. Ah, ándale. Creo que ellos lo manejan. Sí, usan el sonido así. Eso sí va con teclas. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Es un instrumento, pues suena bonito. Oye, fíjate que sí, pero a la verdad a esa edad yo pienso que no le movía nada. Yo nomás le soplaba y ahí le picaba. A como caiga. Es correcto, da de cuenta. Excelente. Déjame ver quién tocó el timbre. Es culpa de la demora, compadre. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. O sea, entonces me quedé en que estabas en una estudiantina. Sí, sí. Después de ahí, mi papá me metió a clases de acordeón con el maestro Don Pule. Y después, pues ahí seguí con él en clases de acordeón. ¿En la estudiantina qué tocabas? Tocaba el melodión. Era un instrumento, pues el diapasón, como te comentaba. El que me dijiste ahorita. Sí, sí, sí. O sea, yo pensé que melodión, pero no en una estudiantina, sino por tu cuenta. No, no, no. En la estudiantina, pero la verdad tenía... Estaba más chiquillo y no le movía nada, hombre. Iba nada más a... Como quien dice, a convivir con los niños. ¿Qué edad tenías ahí? Como entre 6 y 7. No, pues no tenías nada de teoría musical todavía. No, no, no sabía nada, la verdad. No sabía ni leer, hombre. Con eso te digo todo. Es que me imagino estudiantina, pues a lo mejor la rondalla, la guitarra... Sí, sí, sí. Era algo de eso, pero la verdad no le sabía yo nada. Más que nada iba a jugar y esperar a que me diera la edad porque mi papá iba con Don Pule y le decía, oiga, tengo un niño de tal edad, me gustaría que le enseñara el acordeón. Y fui y me puso el acordeón y me dijo, oye, pues el niño está muy chiquito, espérate a que crezca. Claro. Entonces ya como a los 8, 9 años fue donde entro con Don Pule. Don Pule Espinosa. Es correcto. En paz descanse. Él fue tu maestro. Sí, 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 toda la vida. Después, más adelante, vino uno de los músicos muy conocidos de aquí de Monterrey, El Invasor. Él también me enseñó mucho. El doctor Héctor Hinojosa, que yo le agradezco muchísimo porque me recibió ahí en su casa y me enseñaba, me enseñó unas polcas, las más complicadas que me sé, él me las enseñó, que es Idalia, que es la de Paulino Bernal, ¿cómo se llama? Elegancia. Elegancia, sí. Él me las enseñó, según yo son las más difíciles que me sé y pues la verdad estoy muy agradecido con ellos. Mira, te he tenido varios maestros. El doctor Héctor Hinojosa, que yo lo aprecio mucho, también al señor El Invasor, que también me recibió en su casa y me dio algunas clases. Este, Don Pule y otro es El Centavo. Él también. Amador Osano. Sí, él también me enseñó. Te enseñó. Sí, sí, sí. Pues son puros ecuacionistas muy buenos. A lo mejor no tan comerciales, pero sabemos en que aquí en el nicho de músicos que son muy buenos. Sí, sí, sí. No, ¿cómo te explicaré? El que más me dio clases fue Don Pule, pero por decir El Centavo, Don Héctor y El Invasor, fueron más que nada como entre plática y entre que me enseñaban ahí una polquita o así. Pero mi maestro fuerte fue Don Pule. ¿Con cuál comenzaba Don Pule? La Barranquita. La Barranquita. Me sé todo, la Barranquita, luego el Lucerito, luego el Naranjo y ahí te ibas. Es correcto. Es buena escuela. Sí, sí, la verdad. Fue una etapa muy bonita que la recuerdo muy bien. Y fíjate que cuando inicié con Don Pule, me enseñó Las Polcas y uno normalmente después de Las Polcas te ibas con canciones de Intocable y luego Ramón, luego Cadetes. No, yo le volví a dar otra vez a Las Polcas, volví a darle otra vuelta al repertorio. Qué chulada. Fíjate que no hace mucho lo entrevisté en noviembre del año pasado, todavía me acuerdo, y estaba el señor con mucha energía. Le acababa de dar un infarto, un pre-infarto, algo así que le había dado. Y otra vez retomó el giro de la escuela y ya fallece como al mes, mes y medio falleció. Pero sí andaba como sin nada el viejo. Andaba muy bien. Andaba muy bien. Otro que también salió de ahí, pues como de tu edad, es este, ¿cómo se llama? Iván. Ándale. Iván Flores, ¿verdad? Sí, sí, de hecho hubo, cuando yo inicié en clases de acordeón, tocó que, ¿cómo se dice? Compartíamos como que el mismo horario. Sí. Y fue donde lo conocí y ya está la fecha. ¡Ole! ¿Son de la camada o te gana? Se me hace que somos de la misma edad si no es que un año más chico él. ¿A poco? Sí, sí, yo tengo 21, no sé cuánto. ¿Y él sí aparenta más edad? Porque pues se junta con puro señor, ¿verdad? Ándale. Con puro viejón. Sí, a mí me toca, pues aquí está mi compadre Jorge, que somos de la edad. Sí. Bueno, y los demás de la agrupación sí están más señorones, pero pues como quiera ahí, ahí nos defendemos. Perfecto. Bueno, entonces, este, el acordeón lo dominaste, aprendiste polkas. ¿Cómo formarías tu primer grupo y cómo queda tenías? Tenía, pues como algunos 12 años por ahí, 12, 13 años. Este, pero como te digo, no, no era nada, nada formal, era más que nada como un pasatiempo. Ok. ¿A qué se debe que tu padre quería que fueras músico? Oye, pues mi papá toda la vida, desde que recuerdo, le ha gustado la música, y más la música norteña, y a mí también, la verdad, siempre he sido de escuchar invasores, cadetes, o sea, yo mi Spotify está lleno de invasores y cadetes. ¿Y a ti te nacía el seguir este camino de la música? La verdad, te voy a ser muy sincero, no me gustaba tanto. Este, pues como todo niño, traía otras inquietudes que quería jugar fútbol, o que quería hacer otro tipo de cosas, pero luego ya le fui agarrando el gusto, y la verdad, ahorita sí me encanta mucho la música. Te digo esto porque entrevisté hace mucho al Palomo, del Palomo del Gorrión. Ándale. Ellos comenzaron de niños. Ok. Y dice que lo que reprochaban ellos es que no tuvieron una infancia. Ándale. Pues a mí me tocó algo así, no tanto, porque como te digo, a los 13 años, pues no era nada, nada, nada formal, o sea, era más que nada un pasatiempo, pero no me agradaba tanto, o sea, sí, sí prefería andar jugando al fútbol o así, pero luego ya le fui agarrando el gusto. Perfecto. Entonces, ya cuando comenzó tu grupo formal, ¿tiene nombre o era puro ensayo o qué onda? Este, cuando comenzamos en el 2019, pues ya empezó muy, muy formal como Israel Morales, no traía como tal el grupo formado, pero luego fueron llegando los elementos y ahorita, pues ya está la agrupación bien formada. Oye, ¿no tienes un nombre en el grupo? Creo que se llamaba Israel Morales y no sé qué. Israel Morales y su alto calibre. Pero eso fue a los 12, 13 años, cuando todavía no era muy formal. Alto calibre, o sea, ¿buscabas por el lado bélico o qué? Oye, fíjate que no, yo, bueno, siempre, la verdad, siempre he sido también fanático de Edén Muñoz. Claro. Y me gustaba Calibre 50, pero no era tanto, bueno, era más que nada por ser fanático también de Calibre 50, sí. Sí me acuerdo de ese eslogan, pues si no te acuerdo, yo me acuerdo que, primero te conocí por Facebook porque me llegaba la publicidad de tu grupo y después coincidimos en un evento, en un evento banquetero, en la banquete literal y tocaste ahí. Entonces dije, pues, ¿por qué este chavo tan joven y ya se planta como, pues, como si ya fuera un artista, va? Y apenas comenzabas, dije. Apenas íbamos comenzando, sí, no, no era lo, no era como lo de ahorita. Exactamente, entonces yo no sé qué onda, dije, pues, ¿quién te está guiando para que tengas tanta seguridad? Muchos somos inseguros y tardamos tiempo en perderle el miedo al escenario o a la gente, ¿verdad? Sí, sí, así pasa. Yo siento que fue como inicié de muy niño, este, tal vez no veía las cosas. Ahorita, la verdad, sí soy más penosón, fíjate. Sí. Este, por decir, a veces las cámaras sí me ponen, pues, no de nervios, pero sí le pienso poquito. Y yo me acuerdo que de niño, pues, a uno le valía. Yo me ponía el acordeón y me dejaba caer a como pudiera. Eso es bueno, porque uno ya de adulto, pues, batalla, ¿no? Sí, le piensa más a las cosas. Piensas en qué dirán, qué pensarán de mí y todo eso. Sí, sí, sí. De hecho, a mí a veces también me pasa, pero, pues, ya tenemos varios años en esto, entonces, este, pues, hay que echarle más que ganas. Ok, el acordeón. ¿Y cómo surgió el canto? ¿O fue de la mano? Bueno, primero inicié con el acordeón, luego ahí poco a poco, este, con la cantada. La verdad, mis inicios con la cantada yo no quería, pero, pues, mi papá, como te digo, siempre ha sido fanático de la música norteña y él me decía que si tocaba el acordeón tenía que cantar. Entonces, pues, así fue, o sea, tocaba el acordeón, ya que avancé de las polcas, seguían las de Intocable, entonces, este, ahí me ponía a cantar, iniciaba con la de La Duda, Don Pulete, bueno, no, La Duda, La Mentira se llama, esa canción. Ahí iniciaba con el acordeón y luego le empezaba a cantar y así me fui soltando, me fui soltando. Órale, bueno, entonces, ahí fue un buen comienzo. Alto Calibre, tu grupo, tu primer grupo, ¿sí llevó a grabar algo en sus inicios? Grabamos, fíjate, una, una rola, pero quién sabe dónde quedaría, pero no, 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 no hubo nada, nada así que sacáramos a plataformas, no, no hubo nada. Ok, cuando estabas chavalito, ¿no se tocó echar palomazo con algún grande o...? Cómo no, la verdad que sí, este, de hecho, mis inicios fueron con, que estoy muy agradecido con ellos, eh, Grupo Atrailerados, fue uno de ellos, eh, mi compadre Fer, este, otro de ellos que, o sea, fue una época muy bonita que, que me acuerdo mucho, Los Rancheritos del Topo Chico, de Don Catarino Leos, cuando todavía seguía Don Catarino con ellos, eh, ellos me, me daban la oportunidad de tocar dos o tres canciones, y yo me acuerdo que andábamos, que iban para Sabinas, allá iba, mi papá me llevaba, iban para Linares, allá íbamos a estar con ellos, y siempre se portaron muy bien, eh, que el cual le mando un saludo a, a mi compadre Junior, y a su papá, Don Luis, este, que siempre se portaron de lo mejor, y me daban la oportunidad de, de tocar con ellos. Ok, ¿cuál fue tu primera canción que ya cantabas y tocabas el acordeón? ¿Qué te acuerdas? La primera canción. Primer canción, fíjate, pues, como te digo, yo pienso que fue esa de, de Intocable, la de... La mentira. La de la mentira, sí, sí, sí. La mentira. Sí, que a ti te dijeron, no sé, sí, fue la... como era el repertorio de Don Pule, te enseñaba eso, entonces yo, yo inicié con eso. Órale, qué curioso, eh. Y fue un buen comienzo, porque yo creo que las rolas de Intocable, pues, son muy buenas, y cualquiera las quiere cantar y tocar. No, son unas rolonas, y fíjate, Don Pule te ponía de lo, de lo más difícil, bueno, de lo más difícil a lo más fácil, él lo ponía así, iniciabas con Intocable, luego Cadetes, luego Invasores, y al último... Déjame... no, era Intocable, Ramón Ayala, Cadetes, Invasores. Ok. Se ponía así en esa secuencia. Variadito, variadito. Sí, sí, un poco de todo. Ok, bueno, y luego cuando aprendiste la polca Idalia y la polca Elegancia, ¿cómo lo dominaste? ¿O te dice el maestro, el doctor, o no? Oye, fíjate que... Por tu cuenta. Fíjate que sí le... sí le batallé poquito, este... la verdad, no me... Sí le decía el acordeón, pero no... la verdad, no me considero nada experto, o sea, tú sabes que el instrumento nunca le dejas de aprender, y la verdad, sí le batallé, sí le batallé un poco cuando el doctor Héctor Hinojosa me... me... me quería empezar a enseñar esa canción, pero pues tú sabes también que el ensayo, y el ensayo, y el ensayo, y poco a poco ahí la fui aprendiendo, pero sí le batallé. Por ejemplo, el ronquidito que te intentaste con el acordeón. Ah, sí, sí. Esa del Pegaso, este... pues, ¿qué onda? ¿La sacaste o la copiaste de alguien, o qué onda? Oye, fíjate que esa idea surgió, porque nosotros grabamos a veces ahí con Yayo, con el del Grupo El Plan, con Yair. Entonces, este... fíjate, no me acuerdo ni cómo salió el tema sobre... sobre esa cumbia. Total, él fue el que me... me enseñó ahí también algunas cosas que yo no pude sacar. Entonces, por ahí... por ahí fue la onda. No recuerdo por qué la grabamos, pero ahorita que me lo recuerdas, es una de las canciones que siempre me piden, y la verdad, la verdad, está bien difícil de... de... de tocar. Bien complicada que está. Oye, pero suena bien limpia la grabación, y creo que fue grabación live, ¿no? Sí, sí, fue en vivo, y yo... fíjate, yo creo que nomás me salió bien, bien en el en vivo. En el en vivo. Sí. Pero, ¿la has tocado otra vez, o ya no la voy a tocar? Fíjate que de repente, como te digo, está bien complicada, y no siempre... no siempre la toco. De vez en cuando, nada más. Está padre esa canción, la verdad, es como que a pantalla de los músicos, ¿eh? Sí, sí, la verdad, quedó muy padre, y me gustó como quedó en el en vivo, nada más que ya tocarla, ya está complicado. Oye, estoy viendo aquí algo increíblemente... no lo creía, pero aquí estoy viendo en el YouTube. Tienes videos de millones de vistas. Oye, fíjate que sí, gracias al apoyo de toda nuestra gente que nos sigue ahí en redes sociales, tenemos ya varios, varios, este, canciones bien, bien colocadas. Mira, por ejemplo, la que tiene, la que tiene más top es la de Los Ganaderos. Es correcto. Hace un año que la grabaste. 5.9 millones. Sí, sí, sí. Es cierto esto. Es verdad, la... O compraste las vistas de... No, 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 es, este, es real. La verdad que ese corrido estoy muy agradecido con, con un buen amigo que se llama Lupillo Delgado, él es de Camargo, Chihuahua, él es el compositor, confió, confió en mí de, de mandarme esta rola. Entonces, este, es la que nos ha traído trabajando en todo México hasta la fecha, es de lo más fuerte que tenemos. Si no la has escuchado, es una canción que trata del rancho, de la gente que se dedica al ganado, y este, pues es nuestra canción más fuerte. Fíjate, qué chulada. Aquí viendo también la segunda más top de tu YouTube es la de Me Gustas con Frontera. Sí, sí. Qué afortuna, ¿no? Sí, la verdad que tocó que el acordeonista que es Juanito, este, me conoció por redes sociales, platicamos y en una, en una chanza que tuve de venir a Monterrey nos conocimos y planeamos el, la colaboración y hasta que se dio que, que grabamos esto. Fíjate, este, qué chulada. Yo creo que muchos no sabían eso, ¿eh? De que tú grabaste con Frontera. Te lo digo porque hace poquito publicó, creo que era tu bajista, o no sé si todavía siga contigo, pero él publicó que, que, que por qué los de Monterrey no nos apoyamos. O sea, por qué, si Israel grabó con Frontera, por qué no apoyan la de Israel Morales. O sea, estamos apoyando a las de las bélicas, todo eso. Pero si supieran que un regio montano grabó con Frontera y creo que los de aquí no, la mayoría no, no sabe que grabaste con Frontera. Sí, hay veces como que, hay veces como que a veces la gente no, no se da cuenta, pero sí fue, fue, fue algo que grabamos con ellos y es de lo más fuerte que traemos en, en plataforma. Creo que fue el barrio, el barrio el que lo publicó. Ah, ok, sí, ando todavía con nosotros. El barrio bass. A todas. Oye, también la, está también la de Disfruto, 3.4 millones. Sí, Disfruto es un cover de, de Carla Morrison, fíjate, siempre he sido fanático de la música norteña, pero también de repente se cansa el oído y, y, y trato de escuchar otro tipo de música. Y, este, total salió esa canción de ahí, de, de cuando ya, ya escucha mucha música norteña, le cambio un poquito y salió esa canción. Ok. Fuentes de Ortiz, esa, ¿quién la grabó primero norteño? Fíjate, sinceramente nosotros fuimos, eh, fui el primer artista en grabarla. Y luego Julián y luego los demás. Luego después ya vino Julián, luego después ya vino la maquinaria norteña y vinieron muchos más. Pero, pero, ¿quién, quién, quién pensó que, oye, pues sonaría bien norteñita esta canción? ¿Quién pensó en eso? Fíjate, eh, cuando quisimos iniciar el proyecto ya, ya formalmente, no teníamos que grabar. Entonces, yo escucho esta canción en YouTube y la verdad me gustó muchísimo de, de Ed Maverick. Y hasta la fecha es mi favorita de Ed Maverick, él la toca con la pura guitarra. Y decidí, decidí tratar de montarla y me gustó como, como se escuchó. Y sinceramente la grabamos porque no teníamos, no teníamos como que que grabar, este, para esos en vivos. Entonces, así fue como surgió. Fíjate, eh, le voy a dar un tip de la barabata a la gente que es músico. Si ves una canción fuera del género norteño que está pegando, que está en, en top, ya sea pop o sea como Ed Maverick, alternativas y sí, y están bien, bien pegajosa, graba la norteña y vas a agarrar un poquito de, de esa, esa euforia de la canción, ¿verdad? Porque nadie la ha adaptado a norteña. Sí, bueno, fíjate que, que ahora pasa que ya está, ya nos acabamos los covers, todos los músicos norteños. Sí, o sea, ya, ya que no ha grabado con una de Invasores, una de Caeta, una de Ramón Ayala, eh, y creo que no tienen trascendencia, trascenden más algo, algo nuevo, algo diferente. O esto que tú dijiste que fue una mezcla de una canción que es un cover, pero de diferente género musical, hacerlo norteño. Sí, es muy distinto la música de, de Carla Morrison, pues no, no es norteña. Este, total, la montamos en cumbia, jaló muy bien, igual la de Ed Maverick, este, pues no es música norteña, la montamos y, y sonó muy bien y es, es lo que nos ha traído trabajando también. Oye, no, no te reclamó Ed Maverick. Oye, fíjate que no, no, no llegó ningún mensaje. Porque pues tienes, tienes muy buenas vistas, a lo mejor sí supo que la grabaste. Puede ser que sí, y yo espero que sí, para ver si un día lo puedo conocer. Pero mínimo si, si le llegaron sus regalías para que no haya, no haya pecs. Ah, cómo no, este, ahí se acomoda todo en, en el YouTube. Perfecto. Ok, aquí viviendo también Prieta Casada, que es un, la Tejanita. Sí, sí, sí. La de Elberto Zamora. Mi necesidad. Eh, Popurri de Polcas, 1.6 millones, sentimental. Esa también, la, la pensaban también como a chotear, ¿no? Los norteños. Sí, fíjate que, pues, es una canción muy, muy clásica ya en la, en la música norteña. De hecho, pues cualquier, cualquier agrupación la sabe. Sentimental. Pero empezó, empezó nuevamente esa moda, ¿no? De grabarla. Oye, fíjate que sí. Y no entiendo por qué, habiendo tantas versiones, este, a donde vamos no la piden. O sea, la quieren escuchar y, y pues es algo muy bonito porque ahí te das cuenta que realmente escuchan, escuchan mi música. Exactamente. Aquel amor con Miguel Luna. Sí, sí. Grabamos ese, ese cover también. De hecho, fue en la misma grabación con Grupo Frontera. Eh, tocó que, que Miguel nos visitó y, pues, le, le dimos ese tema. Lo grabamos juntos. Ajá. También la de, eres un encanto de, de, bueno, eso es del vaquero. Ah, del vaquero, sí. También es de lo más fuerte que tenemos en, en Spotify y en YouTube. Eh, no sé en qué lugar esté, pero también es de lo que no puede faltar en las presentaciones. Bueno, y también hay que estar a admirarse porque veo que subiste, es un, hace un mes subiste el video de Tiempos de Agua, hace un mes, y ya lograste un millón de vistas. Sí, es, es un corrido inédito también del mismo compositor de, de mi compadre Lupillo. Es que mira, te voy a platicar para que entienda la gente. Lupillo, él es un, es un vaquero de allá de, de Camargo, Chihuahua. Entonces, este hombre siempre se ha juntado con, con viejones de rancho. Ajá. Entonces, sabe, sabe muchas palabras y sabe mucho, pues sabe mucho de rancho. Entonces, se puede inspirar en estas letras que son totalmente limpias, que hablan totalmente del rancho. Y salió esta canción que, que se llama Los Tiempos de Agua. Y tocó la suerte que antes de que la lanzáramos se vino el Agual aquí a Monterrey. Ajá. Entonces, yo pienso que eso, eso le ayudó, le ayudó mucho a que se hiciera viral. O sea, se acomodó con Los Tiempos de Agua de Monterrey. Es correcto, se acomodó todo, se acomodó todo en las fechas. Ahorita me la, me la pongo a oírla porque no la he escuchado. Ahorita te la cantamos en vivo. Por favor, para entenderle bien la referencia. Realmente es la de Ronquidito también, que casi llega el millón, tu versión. Hace dos años que la grabaste. Yo quisiera. Yo quisiera. Esa es. Esa no será la de. Ah, es la de, la de Rey. La de Rey. Sí, 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 es cumbia. Fíjate, lo más fuerte que tenemos nosotros es Los Ganaderos. Ajá. Los Tiempos de Agua, que últimamente en un mes para casa ya se hizo fuerte. Ajá. Eres un encanto. ¿Cuál más podría ser, Jorge? Pues yo siento, disfruto, también es de lo más fuerte. Prieta Casada. Esa cinco, siento que es lo que no pueden faltar en las presentaciones. Ya están como parte de tu reportario musical y que te piden. Perfecto. También está la de Corre. ¿Es la de Corre, Corre? Sí, la de, ¿cómo se llama? ¿Es de? No, no. ¿Yessi? Sí, de Jessi. Corre, 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 corre. Sí, o sea, está buena la idea de adaptarlas al norteño. También grabaste con Deparranda. Ah, sí, también fue una colaboración con mis amigos Deparranda. Grabamos otro tema de Joan Sebastián, la de, ¿cómo se llama, Jorge? Se me van los nombres. Un idiota, se llama Un idiota. Sí, Un idiota también, este, Deparranda. Eh, también me acuerdo mucho de esta canción porque, uh, pues fue cuando me dedicaba a Alfara, Cuando muere un familiar. Cuando muere un familiar, fíjate. ¿Verdad que sí? Es de, también de lo primero que grabamos, pero el concepto era más, un poquito diferente, este, no, no era tan norteño, era más, traía muchos cortes esa canción. Y yo recuerdo que fue porque en esa época estaba muy de moda Cornelio Vega y la verdad a mí me gustaba mucho. Entonces, esa canción se grabó tipo así, pero, este, luego ya después sentamos las bases y ya, ya le seguimos con lo que traíamos desde antes. Me acuerdo de esa canción porque ahí estaba un amigo, bueno, no amigo, lo conozco, eh, el aguillón, el que estaba en Bajo Sexto. Ah, Santos. Santos aguillón. Sí, cómo no. Su abuelo, su tío, se reparaban acordeones. Sí, sí, sí. Muy buenos. Muy famosos de, de aquí de Monterrey. De los aguillones. Eh, me cambiaste la vida, es la de tú me cambiaste. Sí, también otro cover. Ay, agarraste pura chidez. Sí, fíjate que. ¿Verdad que sí? Que se me fueron ocurriendo ahí ese tipo de canciones y las grabamos y, y pues han funcionado bien. También la se tambalea, también le pegó. Sí, también grabamos algunas cumbias de, del pega. Este, grabamos se tambalea, grabamos también la de No rompas conmigo. No rompas también. Sí, también grabamos esos, esos temas. De lo que me acuerdo también, bueno, si le hubieras grabado a la desatambalea con Huelica, como el Jair. Ah, ok. No, no, fíjate. No tocó. No tocó a ver nada, no creo que hubiera pasado por tu mente. No, fíjate que no. No, este hombre vino, la verdad, sinceramente, a mí me gusta mucho cómo canta. Así es. Este, tiene un estilo muy peculiar y a mí se me hace muy bien, pero no, no, nunca me pasó por la mente a mí hacer eso. No, y son, y son, este, eh, son cosas virales que se hacen, ¿verdad? Claro. No sé cuánto pueda durar su fama, pero tiene que seguir trabajando con más música. No, a mí se me hace, la verdad, este, que canta muy bonito. A mí sí me gusta. ¿Tú cómo ves lo de la música, de la fama? ¿Tú buscas la fama o quieres buscar, no sé, cuál es tu objetivo con tu grupo? No, pues la verdad, pues no sé si sea fama o no sé qué sea, pero, eh, pues tratar de colocar nuestra música y, y estar en, en los mejores escenarios que pueda haber es la meta que queremos llegar. Perfecto. Eh, ¿has trabajado en todo el país? Sí, de hecho, eh, bueno, no sé cuándo vaya a salir la entrevista, pero vamos para Oaxaca. Va a salir como hasta diciembre, compadre. Alá, no te queda nada, la publico en una semana, yo creo. Ah, muy bien, bueno, este, pues hemos trabajado en Oaxaca, Chiapas, sí, todo México, todo Tamaulipas, nos quieren muchísimo. Ok. Bien agradecidos con la gente de Tamaulipas. Eh, Estados Unidos todavía, ¿no? Sí, de hecho, eh, trabajamos en Houston, eh, en el Valle, este, tuvimos una, una girita ahí por Estados Unidos. Ok, entonces, eh, viajar a todo México y para ti es un gran paso, ¿no crees? Porque, pues, muchos se cagan localmente. Claro. Pero el ya irte a Tamaulipas, a a Chiapas y esos lugares muy lejanos de, de México, de polo a polo, por así decirlo, eh, ¿cómo, cómo te sientes tú con esto? No, pues es algo muy bonito y lo mejor de todo, llegar allá y que les cante la canción de los ganaderos, que es inédita. Sí. Y que la cante la gente con nosotros, pues, es algo impresionante, la verdad. Yo creo que es un oro, ¿no? Sí, es algo muy bonito. Estoy muy agradecido, eh, principalmente con, con la gente que, que gracias a ellos podemos llegar a todos esos lugares. Sí, porque, por ejemplo, imagínate que tuvieras puros covers todavía, este, y, pues, qué, qué gran gusto que tengas una inédita tuya que ya esté pegando fuerte y que te la estén pidiendo, pues, es como, esto soy yo, ¿verdad? Sí, claro, no, no. Es algo, es algo muy, que, que nunca, o sea, nunca me imaginé esto, este, los ganaderos, los tiempos de agua. Es que, fíjate, los tiempos de agua tiene un mes, pero allá donde vamos la gente se la sabe. Sí, ya, ya veo que tiene muchos millones. Sí, y de hecho, fíjate, pasó algo muy curioso, eh, pude escribir por primera vez una canción que no es corrido, es, es, este, una letra romántica y tocamos en marín. Oye, la gente cantándola, o sea, algo impresionante, no, yo nunca me imaginé eso. Perfecto. Oye, tú que cantas hacia el rancho, cantas de, de vacas y vaqueros y infinidad, este, ¿has estado en rancho? Sí, sí me ha tocado andar vaquereando. ¿A poco? Sí me ha tocado, no le sé mucho, ¿para qué te he hecho mentiras? Me hubiera gustado ser, ser realmente de rancho, porque es algo muy bonito, yo, yo he estado con vaqueros y a de veras, he estado con ellos a, en la mañanita tomando café para agarrar pilas y salir a, a juntar el ganado, este, me ha tocado andar en todo eso. Ok, porque te voy a, te voy a dar un contexto histórico de la música norteña. Los, los grandes grupos norteños, duetos y grupos, han surgido fuera de Monterrey, o sea, no en Monterrey mismo, sino fuera de Monterrey. Sí, sí. Los Ramones, este, Terán, eh, China Nuevo León, Tamaulipas, este, fuera de Monterrey, y son gente ranchera que cantaba y que se animaron hacia sus grupos, y llegaban a Monterrey con esta música, y creo que Monterrey lo adoptó muy bien, a pesar de que Monterrey es una ciudad, este, la música que Marteña se consideraba de cantinas, o sea, es baja esa música, es de borrachos, hasta que llegó ya una oleada en los noventas que la hizo más, más digerible, más romántica, Salomón Robles, o inclusive Ramón Ayala en sus inicios, empezaban a meter románticas. Entonces, lo que quiero llegar con todo esto es que esta música es nacida cien por ciento en el, en el, en el ejidos, en los ranchos. Es correcto. De ahí viene esta, esta, esta oleada. Entonces, tú, tú eres de la, de la nueva generación que es de, de, de ciudad, de provincia. Eh, grupos como Pesado, sí, son de aquí de, pues de ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Y han llevado su música también muy lejos, y yo espero que también tú lo puedas hacer con tu nueva oleada, pues tienes 21 años. Sí, tengo 21 años. No, esperemos que sí, este, y yo creo que principalmente se va a lograr con, con todo el apoyo de la gente, este, y seguir, seguir trabajando. Siento yo que lo vamos a lograr. ¿Qué música te gusta a ti oír, aparte de lo norteño? Aparte de lo norteño, pues, eh. La neta, la neta. La verdad, pues, escucho Maná, escucho Ed Maverick, escucho Carla Morrison, y fíjate, escucho música de, de, de mujeres, ¿sabes de cuenta? Eh, a veces escucho a Mon Laferte, para cambiarle un poquito, me encanta esta mujer, este, es que soy muy malo para la memoria, la que canta como tu mujer. Es que eres todo un caballero, ¿no? Tú tienes memoria. No tengo. Es un caballero de verdad. ¿Cómo se llama? Rocío, Rocío para mí es de las voces de mujeres más preciosas que hay, que hubo. Rocío Durk. Sí, Rocío, sí. Sí, la que, la que le grababa de Juan Gabriel y todo eso. Sí, sí, la verdad. ¿Sabes que ella era española? Sí, sí, sabía. Muy buena cantante. Sí, sí, sí. Sí, muy buena cantante. Este, entonces, oye, es música variada, definitivamente, y eso es bueno, porque muchos se quedan con lo norteño, pero también hay que oír diferentes géneros musicales. Claro, hay que oír, pero, sinceramente, yo la escucho ya cuando, de plano, ya, ya me, me, no que me aburrí, que el, ocupo cambiarle un poquito, pero siempre invasores y cadetes, para mí es lo, lo más top que hay. Perfecto. Eh, ¿con quién has alternado en eventos así masivos? Oye, pues, nos ha tocado con, con varios. Fíjate, últimamente, la verdad, ya no, vamos encabezando los bailes. Este, pero, pues, son, antes de, de esto, con duelo, con los invasores, con muchos, nos ha tocado. Don Isaías Lucero, o sea, muchos nos ha tocado. También estuviste ese poquito en el, en el Nortex, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no, que estoy muy agradecido. Fíjate, pasó algo muy curioso. Eh, yo nunca imaginé que alguien me fuera a tomar la palabra, ya que era, pues, eh, pues había grandes artistas, Don Lalo Mora, Jennifer Peña, o sea, puros artistas de, de categoría. Y yo estaba ahí, era de los artistas más, como quien dice, más desconocidos que, que había en la cartelera. Y de repente sales tú y me haces una pregunta, entonces, la verdad, estoy, estoy muy agradecido por, por eso que, que hiciste, este, de tomarme la palabra. Claro. Y, pues, es algo muy especial para mí. Dame, no creas, yo también estaba igual, porque, pues, estás con pura figura de la radio, y yo, todo nervioso, preguntándole a la gente, a la verdad, o a ti, pues yo también estaba igual que tú, o sea, en mi, en mi condición, estaba igual. Sí, 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 así pasa, o sea, la verdad, este, cuando vas iniciando es, es algo difícil, pero, pues, eh, yo siento que al rato vamos a estar en, en esas, en esas filas, compadre. Sí, tiempo nos da vida y también sobre todo la constancia que uno le dé a su, a su profesión, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, entonces, este, dentro de la música, ¿qué es lo que espera la gente de ti? ¿Qué es lo que vas, vas a traer tú a la gente? Oye, pues, seguir, eh, seguir grabando, seguir grabando más música, este, como la que traemos ahorita, que nos ha funcionado como los ganaderos, yo espero seguir cantándole al rancho, este, y a lo mejor más, más adelante va a venir algo más variado, pero yo, por lo pronto, seguimos con las mismas líneas de, de cantarle a nuestra gente del rancho y, y un poco romántico, letras limpias, es lo que viene próximamente. ¿No has pensado meterte por el género de moda, este, Peso Pluma? Oye, fíjate que por ahorita, ¿no? A lo mejor, como te digo, más adelante puede ser que sí, pero ahorita seguimos con lo mismo. Sí, yo creo que cuando ya te coloques en los tops, es válido, o sea, un dueto o algo ahí, va. Puede ser que sí, más adelante averiguamos. Verdad que sí. Este, ¿qué más te iba a comentar con respecto a esto? ¿Qué opinas tú acerca de esta música, la nueva? Oye, pues, fíjate que, que yo pienso que está muy buena, o sea, es música muy, muy, muy popular, está generando millones de vistas, entonces, no creo yo que esté mala. A mí sí me gusta una que otra. Ok, yo noto que ya se rompió la línea definitivamente en la música. Por ahí me dijo un buen amigo que entreviste que el, que la música es un reflejo de la sociedad. Ándale. Entonces, la música actual está muy grosera, está muy abierta, está muy, ya perdimos la, el misticismo, el romanticismo, ya se va directamente a la cama. Ya no es de que te llevo flores, te llevo de nata. No, ya es directamente al, a lo que vas, dicen maldiciones. Este, digo, no tengo nada en contra de eso porque está de moda, está pegando y tienen, tienen buenos ritmos, buenas letras, pero ya se cambió mucho la música ya. Sí, pues todo va cambiando, pero yo por lo pronto ahorita seguimos, seguimos con las letras románticas, a lo mejor más adelante podamos, podamos cambiarle un poco. Claro que sí. Entonces, ya compones temas, eso también es nuevo para ti. Sí, este, acabamos de lanzar aproximadamente hace dos, tres semanas este tema que se llama Me Encantas, ya tenía rato intentando, intentando escribir algo y no se me había dado hasta que pude componer este tema. Fíjate que muchos hasta, inclusive, usan drogas, eh. No, fíjate que yo, gracias a Dios, hasta la fecha no tomo ni fumo nada. Hasta los Beatles componían con LSD. Oye, fíjate a lo mejor y es lo que nos hace falta para escribir algo bueno. Fíjate, no, pero son cosas que cada quien, bueno, no te voy a decir que sea la solución. Sí, sí, cada quien toma, toma sus medidas. Oye, entonces, este, composiciones, ahí la llevas, por el lado de tu grupo, este, es todo norteño, no empiezas a meter a lo mejor una bandita o unas charchetas o algo. Oye, fíjate que ahorita no hemos pensado en eso. Como te comento, a lo mejor más adelante que vengan, no vaya, no vaya a componer algo muy moderno y a lo mejor ahí sí, si pudiéramos meter algo de eso. Ok, ¿qué instrumentos dominas? El acordeón. Bueno, medio lo dominamos, el acordeón y un poquito el bajo quinto. Ok, ¿sabes guitarra? No, guitarra no, puro acordeón y bajo quinto. Bajo quinto, puro tradicional. Sí, es correcto. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué te pasa si intentamos unos temas para que pueda la gente oír tu música? Aquí le corto, no te preocupes. Te voy a pedir la de, este, ni dada, la quiero, Laurita Garza. Ah, te creas. Las tuyas, compadre, ¿sabes? Muy bien. Ah, sí, sí, el rockedito, por favor. ¿Para qué la grababas? ¿Para qué la grababas? Ni modo. No, ahorita no sale ni, ni queriendo. Quieto. Ahí va. Yo creo que pudiera ser la de me encantas y a lo mejor los tiempos de agua. Y ahorita vamos a ver. Yo pensé que la de tiempos de agua era la de, ¿era tiempo de agua? No, no, no fue eso. No, es un corrido inédito. Échale, compadre. Listo. Vamos a aventarle de los corridos inéditos, se llama los tiempos de agua, dedicado especialmente para toda la gente de rancho. Ahí le va, dice. Ahí vienen los tiempos de agua, ya se está nublando el cielo. huele a tierrita mojada, está lloviendo a lo lejos. Ya le está dando la sombra de las nubes a los cerros. Se mira relampallar, vienen macizo los truenos. Se van a lavar las hojas, esto se va a poner bueno. Ya me miro en mi caballo, revisando los terrenos. Qué bonito se mira la lluvia cuando va cayendo. Y qué alegre se mira el campo cuando va enverdeciendo. Qué bonito es lo bonito, tal como dicen los viejos. Ahí vienen los tiempos de agua. Ojalá llueva parejo. Y qué necesitan los aguacero, lo mejor es donde me llueva parejo. Y qué necesitan los aguacero. Dicen que los aguacero los mejores son donde me mayo. Porque remoja la tierra y hace que enverdezca el campo, con lluvia de dos, tres días, hay pasto para todo el año. Qué bonito cuando corre el agua por el arroyo. Bonita se ve mi troca, toda cubierta de lodo, pompa la vida de rancho, la verdad que es otro rollo. Qué bonito se mira la lluvia cuando va cayendo, y ya alegre se mira el campo cuando va en verde a cielo. Qué bonito es lo bonito, tal como dicen los viejos, ahí vienen los tiempos de agua, ojalá llueva parejo. Ahora ya, qué rolón, eh, tiempos de agua, suena, suena bonito y llegador, como que la gente que es de rancho, leo, leo, le cae el chip. Oye, es que fíjate que en el rancho el agua es pura bendición, y ya hacía mucha falta, estaban las secas muy feas. Exactamente. Oye, pues está muy bueno el tema, me gustó. Muchas gracias. Dentro de los temas inéditos de Israel Morales. ¿Qué más se viene aparte de esta canción que ya está sonando ahorita en el YouTube? Oye, pues lo más nuevo que traemos de mi composición se llama Me Encantas. Les vamos a cantar aquí esta rolita para ver qué les parece de lo más nuevo que traemos en las plataformas digitales. Ok, compadre, échale pa'lante. Me encanta, me vuelves loco, no sé qué me pasa, miro tus fotos en la madrugada, solo me queda abrazar mi almohada. Mañana, jalo la banda a darte serenata, quiero que sepas que soy el que puede cumplirte todo lo que tú desees. Quiero darte todo lo que te mereces, de aquí es a la playa, dime tú qué quieres. Por ti yo doy todo, te juro, por ti yo doy todo. Déjame besarte y acariciarte para demostrarte que me enamoraste. Tú me vuelves loco, te juro tú me vuelves loco. Dime qué tengo que hacer, pa' que puedas entender que me encanta. Me vuelves loco, no sé qué me pasa, miro tus fotos en la madrugada, solo me queda abrazar mi almohada. Mañana, jalo la banda a darte serenata, quiero que sepas que soy el que puede cumplirte todo lo que tú desees. Quiero darte todo lo que te mereces, de aquí es a la playa, dime tú qué quieres. Por ti yo doy todo, te juro, por ti yo doy todo. Déjame besarte y acariciarte para demostrarte que me enamoraste. Tú me vuelves loco, te juro, tú me vuelves loco. Ahí quedó, compadre. Es tuya esta canción, entonces, muy buena. Sí, sí, es lo más nuevo que traemos ahorita. Trae el estilo acá de los tipo, los chavos de frontera. Los acordes, vaya, los acordes. Si suena... Trae algo modernón, compadre. Está moderno el cotorrero, me gustó y está pegajosa. Me gustó mucho la canción. Muchas gracias. Muy buen estilo y creo que se acopla a lo que está ahorita pegando y creo que ya está agarrando vuelo, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Y sé por qué, está padre. Oye, fíjate que ha funcionado bien. Tiene muy poco tiempo, pero como te comenté hace rato, la tocamos en Marín. Es la primera vez que la tocamos en vivo y la gente, las niñas, pues ya la estaban cantando. Entonces, yo pienso que va muy bien. Oye, ¿tienes club de fans? Sí, tenemos varios. En Ciudad de México, en Aguascalientes, si no me equivoco. Tenemos muchos club de fans, el cual le mando un saludo con todo cariño a todas las niñas que me siguen. Qué chulada, ¿no? Eso es bueno. Es un buen comienzo para ti que tengas club de fans, porque no todos tienen. No, la verdad es algo muy bonito el cariño de todas las niñas que me siguen. También, yo pienso que gracias a ellas hemos podido llegar en donde estamos. Excelente. Oye, dentro de lo que es la música norteña, ¿te gustaría hacer un noto con alguien? Sí, pues hay muchas agrupaciones que a mí me gustaría. Una de ellas, pues es Edén Muñoz. Como te comenté desde muy niño. Es tu ídolo. He sido fanático de él, entonces me gustaría algún día con Edén Muñoz y pues a ver con quién más. Hay muchos artistas muy buenos, la verdad. Ok. ¿Cuál es tu mayor ambición? Ambición, pues no, no sé cuál sería. No, no se me ocurre ahorita nada. Me agarras en curva. Me agarras entre dormido y todo. No sé, no sé, tener una casa en la playa o una quinta o cosas así. Pues tener un jetcito para andarnos moviendo en la gira. Ok, esa es también su ambición. Material, va, material. ¿Qué te iba a comentar? Y sobre la música, ¿no has pensado entrarle al tema, pues, bélico, así como bélicón? Por el momento, no. Por decir, ahorita pues esta canción suena algo moderno, de la música moderna, pero pues ahorita no, ahorita seguimos con las cumbias. Más adelante esperemos que sí. Perfecto. O vemos, vamos viendo. Ok. ¿Cuál es tu experiencia con la gira de medios? Sé que, pues, eres relativamente... No, ya tienes tiempo en la música, ¿verdad? Pero en la gira de medios, ¿es tu primera vez o has tenido varias? Eh, ya hemos tenido anteriormente, pero yo siento que esta fue de las, de las más, de las más fuertes y las más pesaditas. Este, porque trabajamos, trabajamos el domingo, el lunes nos tocó levantarnos temprano, como normalmente no lo hacemos. Este, y andar todo el día y el día de hoy igual, este, entonces, pues, está pesadón, pero, pues, es parte de, es parte de... ¿Cuántas llevas el día de entrevistas en esta semana? Pues mira, ayer, ¿cuántas serían unas? Unas ocho, diez. Unas ocho, diez, y hoy van a ser otras diez. Órale. Entonces va a estar... No, pero, esta de la bravata va a tener más, va a ser impacto, porque se va a quedar en el YouTube. Yo sé que sí, compadre, y la verdad, pues, este, te seguimos ahí en Facebook. Yo más que nada en Facebook te sigo, y como te dije al principio, ya, ya traíamos ganas de estar por acá. Oye, ¿cuál es la pregunta que te han hecho sin entrevistas que digas tú? Esta pregunta, no me gusta responderla. Pues hay varias, hay varias que, que nos hacen, este, en el momento, por decir, ayer hubo una dinámica de preguntas incómodas, y yo, la verdad, pues, soy penoso. Sí. Y ahí es donde, donde entra el nervio. ¿Patinaste? Sí, sí, patiné un poquito. ¿Tienes pareja? No, soltero. ¿Toda la vida o si has tenido? No, sí he tenido novios, pero no, ahorita estamos solteros. Pues, oye, compadre, no sabría decirte. Unas cuantas. ¿Y amigobias? Amigobias de esas varias. No te creas. No, pero como que ya estás bien chiquillo, 21 años, y con varias novias, se me hace que todavía te falta mucho que recorrer, ¿no? No, la verdad, ahorita estamos enfocados en la música. En la música. No, y aparte, una mujer te va a quitar el tiempo. Oye, pues, eso dicen. Te va a troncar tu camino. Puede ser que sí. Ahorita estamos enfocados en la música. Bueno, o puede ser una que te apoye, que te apoye en tu, que sea tu manager. ¡Ontan de esas, compadre! ¡Preséntame una! Es que está raro, pero puede que, puede que la busques. ¿Cuál es tu, tu tipo de mujer que buscarías? Oye, pues, yo pienso que, pues, ahorita no la estamos buscando, pero yo pienso que una niña, una niña bonita. ¿Niña bien? Una niña bien. No, pues, yo pienso que, que eso sería lo principal, una niña, pues, una niña tranquila, más o menos como una. ¿Pero no lo buscas? No, ahorita por el momento no. ¿Pero te han caído en los eventos? Sí, cómo no, pues, muchas, muchas fanáticas que de repente llegan ahí a los eventos. ¿Y has firmado autógrafos? Sí, cómo no, nos ha tocado mucho. De hecho, me ha tocado que me dicen, oye, eh, dame por favor tu autógrafo porque me lo voy a ir a tatuar. No me ha tocado ver que se lo hagan, pero me han dicho. ¿O tu cara en alguna parte del cuerpo que se tatúen? Oye, pues, fíjate que no me ha tocado, pero a ver si más adelante. Pues, a ver qué pasa, no, uno nunca sabe en esto de la música. Todo puede pasar, compadre. Por lo pronto estás enfocado en tu música, en tu grupo, y estás así como un caballo, vista en la meta, nada más. Es correcto, en eso andamos. ¿Va a llegar un punto en que vas a decidir, sabes qué, ya quiero hacer vida? Pues, puede ser que sí, a lo mejor en algunos años más le paramos a la música. ¿Como en cuanto a unos 40, 50 años, 60 años? Pues, si se puede antes, mejor. Oye, ¿y tu papá qué opina que sigues este camino? ¿Te apoya completamente? Sí, mi papá y mi tío Sergio y mi tío Fabián siempre... Bueno, más que nada mi papá y mi tío Sergio siempre, desde que inició la música, siempre han andado conmigo. Y pues, son los que me apoyan en todo, hasta la fecha. Desde los inicios hasta la fecha. Entonces, ¿quieren que sigas igual? Sí, sí, vamos a seguirle hasta donde se pueda. ¿No te quedaste con ganas de estudiar algo? No sé, ¿derecho, abogado? Oye, te voy a ser muy sincero, la escuela nunca, o sea, nunca fui bueno, entonces, no sé ni qué carreras hay, con eso te digo todo. Hay veces que le pregunto, oye, ¿qué estás estudiando? Y me dicen, oye, pues estoy estudiando esto. Y eso, cuando termines, ¿de qué vas a trabajar? O sea, no tengo conocimiento. Yo la pura música y se acabó. Fíjate, qué curioso. Porque, por ejemplo, a muchos nos dan una escuela de vida, desde chiquitos, de que, mi hijo, tienes que estudiar, tienes que hacer esto. Claro. Mi papá es, no sé, mecánico, abogado, y pues tienes que seguir esa línea. Al momento de que tú te vas por la música, estás como que desorientado. Bueno, en el caso de algunos, tú desde chiquito, pues, estás dedicado a eso y ni quien te diga nada. Sí. Pero muchos como que se desorientan y sienten como que la espinita, ya de adultos, de que déjame acabar la carrera porque me siento mal, ¿verdad? Sí, sí, así pasa. Pero no, la verdad, a mí no me ha pasado eso hasta ahorita. Yo pienso que le voy a seguir echando todos los kilos a la música. Excelente, compadre. No, pues me dio mucho gusto recibirte aquí en la bravata. Espero no sea la única vez. A lo mejor te vuelvo a recibir cuando tengas en la música otro giro, ¿verdad? A lo mejor un año más, dos años más, que seas otro Israel Morales a lo mejor. A lo mejor ya ni me hablas. No, hombre, compadre, ¿cómo crees? Si estamos aquí muy cerquitas, pronto te echamos aquí la visitada y a lo mejor tocar otro tipo de rolas, echar unas rolitas norteñas. Claro que sí. Tu público es más juvenil, ¿verdad? Definitivamente. Sí, la verdad, me siguen muchas niñas alrededor de... desde los 13 hasta los 30, yo creo, que puede ser así. Todo tipo de niñas, hasta chiquitas y grandes. Sí, la verdad que sí, compadre. Ok. Eso es muy bueno porque tienes un buen público, buenos fans que son fieles, que te comparten, que te escriben, que te defienden. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí, gracias a ellos estamos donde estamos. Porque muchas veces pasa que tienes un público variado o un público que te... o puro hate, ¿verdad? Oye, pues a veces pasa eso, a mí no me ha tocado esto. ¿No tienes hate? Hasta ahorita, fíjate que no, no, no. Puro apoyo, bien. Ok. ¿Y si llegan a algunos hates, crees que...? Pues hay que recibirlos, compadre. Pues todo es bueno, ¿no? Sí, claro que sí. ¿No hay publicidad mala? Es correcto. Ok. ¿Nunca has tenido alguna polémica? Hasta ahorita no, no, no se ha tocado nada. ¿Te gustaría tener alguna polémica? No, hombre, pues pa' qué, así estamos muy bien. Pa' qué le mueves. Perfecto. Compadre, me dio mucho gusto tenerte aquí en La Brabata, Israel. Que no sea la última vez. Esperemos sigas por tu camino. Gracias, compadre. Hacia la cima. Muchas gracias por recibirnos y saludos a toda la gente que nos está viendo. Gracias por todo su apoyo. Ahí quedó, amigo. Gracias por ver la entrevista de Israel Morales. Gracias. Saludos. Un saludo. Un saludo. Ahí nomás quedó. Ah, te presenté la polca y el ponquitito. El ron, no me va a salir. No, no te creas. Muy bien. Ya está.